Viene el centro al segundo palo, va a saltar Catanullo, el primero Figueroa, el otro es largo, queda picando en el área, todavía no hay peligro, chilena de Figueroa, ¡todo el sueño de Dios! ¡Gol! 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 Soraida de lejos Gol Gol Del sal Del social De Soraida De la 10 de siempre ella Lindo pase quirúrgico De Dono Fernández De cachetada se la puso En el empeño la número 10 Que no esperó siquiera que pique Como vino le pegó en la vía adelantada Se la clavó en el arco Que fue entrando con permiso Tijilosamente la tele Ahora gana 2 a 0 En 25 minutos Toca de cabeza para Al arco, le queda Alveró Saca el remate Alveró Gol 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 Pero no lo en vez Me sacó el sombrero Me pongo de pie Gol Gol Sola la tele Alveró Agarró De cachetada Desde tres cuartos de mitad De cancha Inclinada Sobre la línea del lateral Sacó de golea Un remate Y le pasó por arriba A la arquera Jiménez Qué golazo de Alveró Mechita querida Qué golazo que metiste Le dice al Chelo Se vive al pobre La pibe Es que fue un golazo En 40 minutos La tiene tres Defensores de Belgrano 0 Viene Amanda Le pega Seiler 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 Se llama Aladín Martínez O se llama Aladín Seiler Fue abajo Contra el palo izquierdo Faltó que le baile Nada más Con los sombritos El bus Solo tiene Del mismo color Qué pelata Que sacó la arquera